¿La decisión no ha sido fácil? Tomar la decisión de cambiar la ruta, tomar la decisión de cambiar la ruta de Clifton hacia Pasey no ha sido fácil, pero yo creo que ha sido necesaria porque esperando resolver el problema con la ciudad de Pareson podría haber significado no hacer desfile en su totalidad. Se ha tenido que tomar esta decisión rápidamente, como lo ha dicho el alcalde, ha sido muy proactivo la participación de Héctor Delgado. ¿Qué particular va a tener este desfile que justamente ahora va a tener una marcha en sentido contrario a lo que tradicionalmente se hacía? Sí, bueno, es verdad lo particular, en principio yo creo que se va a caminar la mitad de lo que se caminaba antes, lo cual nos va a permitir, creo yo, tener un mejor tiempo de salida y organizar mejor nuestro desfile. Ojalá que no tengamos en lo particular, digamos, lo que sucedía en Paseo, que la policía nos apuraba tanto que al final era una caminata rápida y no era un desfile. Espero que se mejore en esa parte y en segundo lugar, al tener un desfile más organizado y más corto, nos va a permitir también gozar o tener más tiempo para disfrutar de nuestro festival. Otra cosa que aquí en la ciudad de Paseo también hay muchos peruanos, se disputan también con la ciudad de Patterson, la cantidad de peruanos. ¿Qué ambiente espera para este desfile este año? Hoy día que hemos confirmado prácticamente ya de que sí vamos a hacer el desfile, que sí va el desfile, pues vamos a entrar con una fuerza tremenda en lo que es propaganda. Porque sí han habido rumores de que incluso de que no se iba a hacer el desfile. Entonces necesitamos retomar, lamentablemente, yo sé que es un poquito tarde quizás, pero todavía estamos a mes y medio y tenemos la oportunidad de difundir y promover adecuadamente. Por otro lado, muchas de las personas que sí, efectivamente empresarios y personas que viven en la ciudad de Paseo, están muy contentos de que el desfile venga hacia acá. Y bueno, esperamos que tengamos, como les repito, la oportunidad de difundirlo adecuadamente y tener mucha participación de los peruanos. La ciudad de Paseo se siente honrada, que tengan el desfile aquí y también la parada. Debo de sentirme muy orgulloso porque cuando veía el desfile empezando aquí en la ciudad de Paseo y terminando en Paris, me sentí un poquito celoso. Así es que ahora se me dio mi sueño de que termine aquí en la ciudad de Paseo. Aquí hay muchos peruanos, pero claro, este desfile es estatal. Es un desfile que se conoce en todo New Jersey y espero que vengan esos peruanos a apoyar el desfile este año. Es un desfile muy importante porque son 25 años de aniversario del desfile y el 190 años de aniversario de lo que es la independencia de Perú. Así es que este año es muy importante y clave y estoy muy orgulloso de que se va a celebrar aquí en la ciudad de Paseo. Una pregunta, doctor Blanco. Se sabe que estamos pasando por tiempos difíciles para todas las ciudades. Todos los centros urbanos están pasando por problemas de presupuesto. ¿Qué ha hecho posible para que la ciudad de Paseo pueda acoger lo que no ha podido hacer la ciudad de Patterson? Bueno, déjame decirte que estos son unos tiempos bien malos por las reformas inmigratorias, reformas de educación, reformas de economía. Y las cosas se empeoran más con el gobernador que tenemos que quiere hacer un cambio drástico en lo que es las ciudades urbanas. A veces uno se siente que está un poquito ahogado. Pero estos tiempos son muy buenos y son muy interesantes porque ayudan a que nosotros como comunidad nos unamos. Y como dice el refrán, where there's a will, there's a way. Donde hay una... cuando se quiere hacer algo, se busca la solución. Entonces lo que estamos haciendo es que todos nos estamos sacrificando en este momento. Por ejemplo, como alcalde, pues no he tomado aumento en mi sueldo desde el 2009, dando un ejemplo de lo que es el sacrificio. Si yo lo hago en una forma, diciéndole a mis empleados y diciéndole a la ciudad de que estos momentos son unos momentos claves de que tenemos que trabajar juntos. Me senté con el presidente Héctor del desfile peruano y su directiva y llegamos a un acuerdo de cómo íbamos a hacer el festival. Qué número es cómodo para la ciudad, qué número es cómodo para la directiva, para que el desfile se haga aquí en la ciudad de Paseig. Y mucha gente está colaborando, donando su tiempo para, por ejemplo, para la limpieza de los parques. En vez de usar ese fondo, un fondo monetario para eso, pues muchas personas van a ayudar para limpiar. Algunos policías que van también a ayudarnos en estas cosas. Así que aquí la clave fue que entendemos que hay un déficit, pero también entendemos que estos son momentos de que todos tenemos que unirnos para que podamos llegar a cabo el festival. Como chairman de la institución, la verdad, muy contento de ser comerciante aquí de Paseig y darle la satisfacción y la alegría para la comunidad peruana que trabaja y que vive aquí en la ciudad de Paseig. Nos sentimos muy orgullosos de que este año, estos 25 años, se celebren aquí en nuestra querida ciudad de Paseig con un tremendo festival que tenemos al cierre del día domingo en el Parque de la Escuela 11. ¿Había habido anteriores gestiones para que justamente cambie de recorrido y la coincidencia de que en los 25 años este hecho se da? Efectivamente. Durante el segundo periodo que tuve a cargo de la presidencia, el desfile peruano, dentro de la directiva buscábamos que darle un agradecimiento a la participación de los comerciantes aquí en la ciudad de Paseig. Pero usted sabe que todo se lleva por el orden de lo regular. En las asambleas no pudimos obtener el voto a favor. Y sin embargo se respetó y siempre hemos estado continuando, originándonos en Paseig, pasando por Clifton y terminando en Patterson. Pero por cosas del destino, estos 25 años es un regalo prácticamente para la comunidad peruana aquí. Y tenemos el orgullo, el privilegio de que vamos a celebrar estas bodas de plata de nuestra querida institución aquí en la bella ciudad de Paseig. Bueno, ¿qué nos podría decir de todos estos 25 años de la Peruvian-Parey? ¿Ha sido un trabajo arduo mantener todo este desfile, esta tradición? Efectivamente, estos 25 años que estamos celebrando este año, 2011, ha sido bastante fuerte. Estos dos últimos años, sobre todo, dada la situación económica del país, estamos gastando muchas, muchas fuerzas para poder conseguir y llevar a cabo lo más grande posible este desfile. Te digo que hemos luchado con Patterson, queriendo terminar y culminar nuestro desfile, como siempre ha sido en esta ciudad histórica de Patterson, pero lamentablemente no se ha podido. El esfuerzo está aquí en la ciudad de Paseig, a lo cual es muy personalmente y en nombre del directivo muy agradecido por el apoyo que nos ha dado la alcaldía, el doctor Blanco, aquí en Paseig, y así cada una de las áreas del City Hall de Paseig en que nos está apoyando. El esfuerzo va, el trabajo sigue y esperamos tener un gran desfile con unas 25 carrozas y un gran festival con gente internacional y con gente de la nuestra aquí en Paseig el día 24 de julio. Como comerciante de esta ciudad, ¿cómo has visto el desarrollo de la comunidad, particularmente aquí en Paseig, de la comunidad peruana? Estoy honesto, es una de las comunidades más pujantes aquí, somos comerciantes por muchos años, ha crecido el comercio para la comunidad, para la gente peruana, ha crecido aquí en Paseig. Tenemos muchos restaurantes, tenemos oficinas y otros tipos de negocios que verdaderamente han florecido y estamos apoyando y estamos ayudando aquí en la ciudad de Paseig en los taxis que nosotros aportamos. Yo pienso que por ese lado nos han visto, por ese lado nos ven que somos una comunidad trabajadora, una comunidad forjadora y que más honores que nos reciba aquí el doctor Blanco con todo su comitivo aquí en la ciudad de Paseig celebrando nuestros 25 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!